claro que sí muchas gracias claro que sí ya ven que es un emprendedor también acá bueno y aquí estamos con otro amigo suscriptor mi amigo con quien tengo el gusto mi nombre es y siempre estamos pendientes de todo el buen contenido que no va a votar no voy a votar la ruleta también y hoy no hay quien es la que era penosa ya en el vídeo que les mostré hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de youtube mucho ventura el salvador aquí estamos mis amigos por mostrarles un bonito vídeo de acá de esta bonita celebración de todos los salvadoreños que nosotros les vamos a compartir el año pasado se los compartimos también y pues este año pues se lo vamos a volver a compartir vamos a ver cómo se celebra acá como celebran los salvadoreños el salvadoreño americano así que acompáñenos a ver este bonito vídeo desde acá desde long island vamos a ver bueno miren mis amigos allá está allá lo que es la celebración estamos acá en lo que es los parqueos aquí cuesta encontrar parqueos porque hay muchísimos salvadoreños que vienen de todas partes vienen de maryland también hasta acá así es que vamos a ver también aquí están unos amigos que tienen bien tienen un canal de youtube acá como lo pueden encontrar nuestros amigos pueden encontrar por josé castillo o josé chatillo me encuentra en youtube también y ahí mismo está el enlace claro que sí muchas gracias claro que sí ya ven que es un emprendedor también acá con camisita que más que le tienen nuestros amigos salvadoreños que van a venir esta vez y después a disfrutar y a compartirles un vídeo a nuestros amigos allí verdad aquí vamos a estar también claro que sí y decirle mis amigos ustedes si no han visitado la página y ahí lo pueden encontrar en youtube acá está también ella es la que le graba aquí como lo pueden encontrar en aventuras aventuras en que aparece eso pues invítelos a que se suscriban a su canal de videos seguido mi amigo así que ellos también les van a estar compartiendo está este día salvadoreño americano así que nosotros vamos a seguir también decirles que es el festival de la pupusa y hoy va a estar bien bonito aquí ya ven todos los que estamos acá somos salvadoreños y vamos a disfrutar de las pupusas van a estar viendo todo lo que se celebra acá en long island acá con la música también mire ya bueno y seguimos mi amigo seguimos en esta bonita celebración de acá de lo que es este bonito festival y también el salvadoreño americano acá en long island bendiciones bendiciones y saludos ahí para todos los seguidores de aventura verdad moto aventura el salvador aventura el salvador claro bendiciones véngase si no se han venido todavía pues hay tiempo para agarrar unas pupusitas ahí y disfrutarla bendiciones para todo mundo también estaba diciendo que usted también tiene un canal yo tengo un canal esto se llama el pechuga el pechuga mi amigo y el pechuga que es lo que les muestra el pechuga allí en el contenido ahorita en mi contenido va empezando en youtube yo donde estoy grande es el tic toc también me llamo el pechuga ahí tengo contenido de todo para todos bueno mi amigo el pechuga así que aquí estamos mi amigo de allí a los que les he mostrado sigan las páginas que les he mostrado allá y ahí la pueden encontrar sigan viendo los vídeos y nosotros vamos a compartirles porque ellos también comparten lo mejor de lo mejor de acá de long island así que saludos bendiciones y acompáñenos esta diversión apenas comienza ya saben que estamos en el parqueo falta llegar hasta allá que allá está donde están todos los salvadoreños y por supuesto aquí está también otra salvadoreña que ha venido a disfrutar desde donde mi amiga desde brengo desde brengo ya lo conozco a ustedes los conoce así que le cuesta de qué bonito bueno bueno bendiciones mucho gusto conocerla mucho gusto claro que sí claro que sí mis amigos ya saben sigan viendo el vídeo que esto apenas comienza esta diversión de los salvadoreños acá en long island nueva york esto va a estar de reventón así que acompáñenos esto es diferente a lo que les muestro pero siempre mostrándoles lo que nosotros los salvadoreños acá en el extranjero disfrutamos celebramos lo que es esta fiesta y ustedes nunca habían visto pues acompañen sigan viendo este vídeo que esto va a estar divertido bueno y aquí estamos con otro amigo suscriptor mi amigo porque tengo el gusto mi nombre es rubén guerrera y siempre estamos pendientes de todo el buen contenido que está subiendo nuestro amigo moto aventuras y veo que va equipado que pasó a la silla lleva también el teléfono va a grabar su videíto también obligado para recuerdo verdad bueno mi amigo mucho gusto conocerlo y de dónde es el salvador dígale a nuestros amigos venimos desde la ciudad de mexicanos de mexicanos allá los saludos hasta los mexicanos allá bueno seguimos seguimos bueno mis amigos vamos a ir ya ya y dejamos a nuestros amigos que hemos encontrado suscriptores este vamos a ir ahí invitándolos a que vayan a las páginas de ellos si les gusta el contenido suscribanse y ya saben cómo es la cosa acá apoyemos a los nuestros salvadoreños a los emprendedores y a los que van comenzando también con esto de la tela youtube era de los youtubers vamos a ver mi amigo vamos a entrar acá vamos a ir a ver si miran alguna cara conocida me lo dejan saber aquí el problema que hay mis amigos que hay mucha música muchas cumbias mucho ese es el detalle que hay acá pero nosotros les quiero mostrar cómo es que andan acá por si llegan a ver algún conocido pues ustedes lo van a me lo dejan saber allí en los comentarios por qué es de lo que queremos ver si ustedes conocen algún familiar vamos a ver si arreglamos lo que es la música porque en la música me van a poner allí lo que es este copyright así que vamos a ver si aquí vamos a entrar si esto comienza esto está temprano esto está hasta las 7 de la noche va a estar acá que vamos a apenas van a hacerlas la una las dos y media así que vamos a ver si entramos y vemos algo bueno como ven es igualito a los este aquí también es que le gustan por ahí si esto aquí es también como lo que es este los festivales de allá del salvador es de un festival también de la usada si una vez y una sola vez celebran esto miren como están los elotes también allí las papitas es como que estuvieran en la feria ya en el salvador ahí están disfrutando y leitando se pueden deleitar de lo que es gracias de lo que es este los chicharrositos bien ricos bueno vamos a ver qué más hay acá yo les ando mostrando para que ustedes vean si conocen algún familiar que estén aquí en long island o que haya venido de otro estado como les dije aquí vienen de otros estados correcto aquí están las pupusas también miren aquí por si quieren las pupusas ahí están vamos a ir a ver si miramos lo que son como echan las pupusas las salvadoreñas de acá de en nueva york de long island miren miren para que ustedes vean cómo son como que echan las pupusas las pupusas es lo mismo hola como está mucho gusto con quien tengo el gusto desde prengo mire esperando las pupusas o porque usted la hace la cosa va a invitarlos a que ven a comer pupusas a todos están invitando los zapatos que están en el área de nueva york principalmente los invitamos a que vengan a la región de la pupusas están ahorita a tres por quince dólares bueno ya vieron mis amigos pueden venir a disfrutar de lo que es este festival ellos van a estar me supongo que hasta las seis siete de la noche bueno qué rico qué rico vamos a ver cómo es que echan las pupusas para que ustedes vean es lo mismo acá es ahí hay de 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 masa y también hay creo yo de de qué es de qué son las pupusas mi amiga revueltas no pero usted es experta también verdad desde qué edad comenzó a echar pupusas desde chiquita verdad salvadoreña que no sabe hacer pupusas que bueno bueno bendiciones y ahí están ya saben mis amigos la invitación a que vengan a disfrutar la rica pupusas de nuestro amigo y cómo se llama el local acá de qué es el local se llama como llamamos a dónde más lo pueden encontrar lo pueden encontrar en él también y algún local no hay local no bueno ya saben mi amigo lo pueden encontrar allí y qué día a domicilio de qué día a qué día todos los días de la semana algún número de teléfono para para 6 644 69 12 bueno ya saben mis amigos ahí está el número de teléfono para pedidos para órdenes de todas las pupusas y ustedes quieren tienen que hacer una celebración de un cumpleaños y quieren dar pupusas ahí está bueno bueno y también ahí está la yuca también miren yuca de todo en tanque que bueno vamos a seguir demostrando acá muchas gracias vamos a seguir demostrando más de acá de lo que esta celebración también aquí hay otro también que se llama el sabor latino pucusas miren ahí está también otra salvadoreña y también hay enrollado enrollados y ahí están los panes rellenos también y también está esperando y bueno ya saben mi amigo que está hoy te invito con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor tú sonríes sin pensar que admirarte solo porque estoy sufriendo colegiala de mi amor y 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 Buenas tardes Baila la cumbia Hasta la tarde de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor No te he visto con tus libros caminando 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 bueno también aquí miren mis amigos aquí participan también ahí solo hacen la colita y participan y qué es lo que se ganan acá mi amiga qué se ganan acá que se ganan al participar ya vamos a ahogar vamos a ver si ganamos mi amigo vamos a ver si me he puesto también a ver si participan después de ganar algo vamos a ver vamos a ver acá dice que este y este es gratis o es totalmente gratis bueno vamos a ver si mi esposa gana algo allí esta es diversión miren ahí está otro amigo vamos a ver qué es lo que gana él una gorra dice vamos a ver vamos a ver qué gana primo yo creo que si se va a ganar vaya dos lápices es que aquí todo el mundo gana miren todo gana bueno vamos a ver mi esposa vamos a ver si gana vamos a ver si gana tenés fuerte allí que no va a votar no voy a votar la ruleta también vaya ahí está para que pongan las llaves miren bueno vamos a ver yo pues vamos a ver yo gracias bien ya ven ustedes pueden venir a participar acá esto es gratis vengan que aquí estamos aquí están nuestros amigos que les van a regalar cualquier regalito sin regalos no se van a ayudar bueno bendiciones bendiciones y eso es mi amigo acá en friendwood nueva york este es el festival festival de la pupusa y también acá él celebrando lo que es el salvadoreño americano en este bonito domingo ya saben que aquí estamos y vamos a seguir grabando un poquito más tenemos que ir a comprar pupusas también porque necesitamos comer pupusita verdad bueno vamos a ver si seguimos acá mostrándoles tal vez miran como les dije vengo venimos a ver si vaya veo eso 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 así 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 eso con qué humor verdad bueno ya saben ya saben como ven mi amigo esta es la celebración que se celebra acá en lo que es este Long Island lo que es el festival de la pupusa y también el el salvadoreño americano esto es lo que celebran acá en esto también van a hallar las artesanías miren las artesanías que ellos tienen también acá en lo que es este bonito evento también esta artesanía desde donde viene mi amigo desde guatemala también le vienen también por si quieren venir a un lapicito miren con forrado acá 100% artesanal 100% artesanal dicen nuestros amigos pues invítenlos a que vengan a ver miren también la chamarrita miren mi amigo miren y estaba bordadita miren qué bonita bueno para las tortillas también miren los jarritos para que pueden ocupar el chocolate qué bárbaro pues hágales una invitación a nuestros amigos para que vengan acá a comprarle aquí en este florito evento claro que sí mis amigos están cordialmente invitados estamos aquí en el consulado salvadoreño vénganse con todos mis chapines con todos los power verdad y a dónde lo pueden encontrar más a nosotros por las redes sociales también ahí está mis amigos la invitación para que ustedes lo puedan buscar también y comprarle algo ahí de artesanía a nuestros amigos guatemaltecos acá también emprendedores bueno vamos a seguirle mi amigo vamos a seguirle mostrando tantas cosas que hay acá de lo que es este bonito evento muchas gracias bueno y como ven aquí hay más pupusas también vamos a ver cuál aquí está la pupusa city miren esta es la pupusa city ahí están las pupusas famosas que les mostramos la vez pasada miren esa es qué barbaridad y qué tal mi amiga ahí está la pupusa y dónde está mi pupusa loca hoy no hay y quién es la que era penosa ya en el vídeo que les mostré por allá ella era la penosa jajaja bueno mi amigo está aquí en lo que es la pupusa city ya saben ya la mostré en un vídeo ahí está ya para que vean ustedes que pueden venir a disfrutar las pupusas de arroz las pupusas de este la pupusa la birria cida sí hay esta mire ella es experta para echar pupusas miren miren lo miren ajajaja el salvador verdad ¿De qué pupusa le tienen a nuestros amigos salvadoreños, a nuestros amigos centroamericanos? Tenemos de revueltas que llevan frijoles y chicharrón y queso. Tenemos de cifrini con queso, oro con queso. ¡Oh, wow! Bueno, pues hágales una invitación a nuestros amigos que van a estar viendo este video. Estamos a que vengan, estamos en consulado salvadoreño. Que vengan a divertirse, a familia, que vengan a comer pupusa. ¡Eso! ¿Y a dónde más la pueden encontrar? Estamos en ir al aire también. No recuerdo la dirección. Bueno, si no se sabe la dirección, yo les he mostrado un video de pupusa siri también. Y ya está la dirección allí también. Y también me pueden dejar un comentario. Yo les digo exactamente a dónde queda para que puedan ir a disfrutar, a deleitarse. Una rica pupusa que yo ya les he mostrado la rica pupusa que hacen ellas. Ahora, lastimosamente, no tienen la pupusa loca de 16 pulgadas. Creo que tiene más o menos. Así que ahí está. Nosotros también les vamos a deleitar unas ricas pupusas. Y de acá va a ser de acá también, de este lugar. Porque yo sé que ellas hacen unas pupusas espectaculares y ricas. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Muchas gracias. Hoy no tiene pena, ¿verdad? Hoy no. Bueno, nosotros seguimos, mi amigo, con esta celebración. Vamos a deleitarle unas ricas pupusas. Y acá. Saludos, bendiciones y sigan viendo este video que apenas comienza. Ok, nosotros estamos ahí en la carpa blanca. Ahí está la televisión, están haciendo videos. Ustedes pueden ir a ver, acercarse, tomarse fotos. Es totalmente gratis. No tienen que pagar absolutamente nada, señoras. Así que por favor, disfruten, gocen, coma rico en esta nueva edición de Pusapest. Así que ya saben, señoras, venimos a pasarlo a día y no se les olvide que ahí pueden encontrar más información de nosotros. Así que nuevamente, un grito, mi gente, de El Salvador, ¡dijos! Gracias. 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 Pa, pa, pa. Baile, baile, baile. Espera, eh. ¡Ahí está! Es, es, es. ¿Esto? Que perdió su nido sin hallar abrigo pues solito va. Camina, camina, ya comienza a ocurrir. Y la tarde se va ocultando, amorcito que el camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el pentaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma, senderito del alma. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Amor, senderito del alma, sonido del alma, senderito del alma, senderito del alma, senderito del alma. pero es bonita que va a tapar La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana 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 La cumbia se fue caller La cumbia se fue sana La cumbia se fue sana No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.